¿Cómo le dicen en sus países a esto? En el mío le dicen palomitas de maíz. ¿Palomitas de maíz? En mi país le dicen cotufas. ¿Cotufas? ¿Qué es esa palabra tan rara? Aquí le decimos crispetas. ¿Crispetas? No, 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 se dice pochoclos. Ah, 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 se dice cabritas. Ey, no es cabritas, es canchitas. Pero bueno, ¿y qué son esas palabras tan raras? Se le dice pororó.